El nuevo conductor Maneja ella Dejá bien perro que estás borracho Mirá para adelante, no me lo vamos a hacer mierda Es una curva, dobla, dobla Ahí está muy bien, está doblando El perro está doblando solo El perro está doblando, estamos yendo ¿Qué tiene ahora que esto? ¿Dónde la bochele? Uh, está borracho, te paro a controlar el colegio Ahora ya te hay que dolar Pioja para la derecha Pioja, te hay que dolar a la derecha Así no va, no hay probada Pioja, te hay que dolar a la derecha Gracias.